No estoy bien, tío. ¿Qué te ha pasado? Me ha bajado a este lado y este me ha bajado más. Igual me voy hoy. Igual es el primer día que pillo la baja. Hombre, si te descuelga más tienes que irte. No, pero que queréis cabrones, si no puedo ni hablar. ¡Suscríbete al canal!